Antes de empezar con este vídeo os informo de dos cositas Una, estoy en directo en Twitch, justo ahora, muy posiblemente jugando OPTC Dándole caña a los nuevos eventos y también limpiando la box Teniendo en cuenta que hoy hay que aprovechar que está ese x2 de subida de Special Level Además, al final de este vídeo, muchas gracias por el follow por cierto Al final de este vídeo tenéis un multi a este banner No voy a decir nada más, espero que os guste, espero que lo disfrutéis No me insultéis mucho, os quiero, nos vemos en el directo Venid al directo, insultadme, sí, sí, ahí, al directo Twitch.tv barra que hacéis ni creación, no lo dudes, os dejo con el vídeo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un vídeo más de OPTC Hoy vamos a ver la parte que más me hypea de esta nueva actualización En la cual vamos a hablar sobre la nueva mecánica del juego Donde podemos añadir animaciones a nuestras cartas favoritas Ya os lo dije en el vídeo de ayer, de hecho os mencioné si no recuerdo mal ¿De ayer? Creo que sí que fue ayer Os mencioné si no recuerdo mal una por una cuáles son todas y cada una de las cartas que cuentan con esta nueva mecánica Pero como sabréis yo no las tengo todas, ya tenemos la actualización dentro del juego Y para acceder a ella lo único que tenemos que hacer es darle al botón de crew, darle al botón de effects Y veremos absolutamente todas las cartas que cuentan con esta mecánica siempre y cuando las tengamos Obviamente no son únicamente las que tengo yo aquí, sino que son bastantes más Pero yo no cuento con ellas Sin embargo, he contactado con un youtuber llamado Nightmare JP Que ha subido un vídeo, o Nightmare JP para los españoles O Nitemare JP Que es el cual ha subido un vídeo con absolutamente todas las animaciones Así que no os preocupéis Yo sé que no tengo todas las unidades, pero vamos a verlas absolutamente todas Y vamos a hacer una pequeña reacción Le he pedido permiso Así que las veremos en el vídeo de hoy Para hacerle el nivel de Awakened no tenemos nada más que hacer Que ir al menú este de effects Seleccionamos la carta que más nos guste Y veréis que tenemos dos stages La stage número 1 Con la cual vamos a desbloquear una animación para la carta Que nos costará nada más y nada menos que 50 botellitas de tinta Que es lo que nos han regalado Estas botellitas de tinta las podremos conseguir a priori en el TM Así que lo iremos viendo Si en este TM podemos conseguir bastantes de estas Para añadir las animaciones a nuestras cartas Pero las importantes están en la stage 2 Aquí es donde tenemos normalmente la animación más tocha La animación más importante En particular en este personaje no tengo la sensación que se note tanto Pero si nos vamos a otro personaje algo más llamativo Como podría ser Kaido Veréis que se vuelve una auténtica locura Y de nuevo, con la animación de 1 ya está bastante bien Pero como habréis visto en Warco La animación de 2 y la de 1 no es tan distinta O sea que podríamos perfectamente hacer la animación de 1 y ya estaría Pero fijaos aquí que tenemos a Kaido Tenemos ahí los rayos cayendo, los tronos cayendo Y bueno, está bien, tenemos una animación ahí con el pálpito y demás Pero quedaos con lo que vamos a ver a continuación de la stage 2 Es una completa locura Así que sin más, como les menciono Yo no tengo todas las cartas Con lo cual vamos a ir directamente al vídeo de Nightmare JP Y vamos a verlo todo el contenido que nos ofrece esta nueva actualización Respecto a esto Respecto a las nuevas animaciones de las cartas No os preocupéis porque muy seguramente esta mecánica se siga aumentando Sigamos viendo esta mecánica más adelante Y sigamos viendo más cartas con esta nueva característica De momento está muy limitada Pero yo entiendo que las cartas que vayan saliendo a partir de ahora Prácticamente todas van a tener esta nueva mecánica Y más allá de eso, estoy 100% seguro De que cartas que ya están dentro del juego En algún momento recibirán este tipo de Awaken Así que sin más, vamos allá Y vamos a, bueno, decidme por cierto en los comentarios Cuál es la que más os gusta Además al final de este vídeo tiraré un multi al banner de las waifus Que no paran de meterme a boa en absolutamente todo el urbano Estoy muy nervioso Pero bueno, aquí como os mencionábamos la de Warco No tiene sonido Cuando ponemos y quita yo de fondo no pasa absolutamente nada De nuevo, el contenido es de Nightmare Lo tendréis su canal en la descripción Aquí tendríamos la de Sanji Yuchi Que está también bastante bien Es que hay algunas que son bastante simples en general Y que no hay mucha diferencia entre la de 1 y la de 2 Pero hay algo Uff, 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 uff El pulsito este, como me gusta Ya sabéis que Luffy Law Es una de las cartas a las que más ganas le tengo Uff, 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 uff Oye, es la primera vez que las veo, eh Os lo prometo Es la primera vez que las veo Hay algunas que ya había visto Pero ya os aseguro Que hay algunas que son la primera vez que las estoy viendo Estaríamos viendo Viveka Bastante bonita Sin más son destellitos y demás Lo que han metido en la carta para hacerlo Uff, las waifus de Navidad Que bonitas Que bonitas Este tipo de animaciones, gente Parecen una tontería Pero la verdad es que se agradecen bastante Se agradecen bastante Ahí vemos el brillito La cosa es que no deja muchísimo tiempo Para que veamos la de 1 Obviamente la importante son las de 2 Pero también serán las más complicadas de conseguir Supongo que, insisto Se conseguirán posiblemente De recompensas del TM Pero de las gordas, ¿no? A lo mejor de las de ranking Por quedarte en posiciones bastante altas Ya lo iremos viendo Ahí tenemos Lufitaro Ahí con los cortitos Con los tajos De las katanas Este momento de Lufi De Lufi es acojonante Como soy samurai Hostias Esta que, bueno Es una auténtica preciosidad No podemos decir nada más Hay un comentario que me pasó Rasen Sobre esta imagen De que este No me lo puedo Uuuu Y es que esta carta no la tengo Y le tengo mucha Dios Me encanta Me encanta Son bastante simples, ¿eh? Son bastante simples La mayoría de los efectos Luego veréis que hay otros Como el que os he enseñado yo de Kaido Hay otros que son una completa locura Pero, de verdad Una completa locura De hecho, hay uno que veremos dentro de nada, ¿no? Que nos va a sorprender bastante Por lo menos a mí Ya os digo Como que También es que hay cartas que dan más el pie A que se puede hacer este tipo de cosas Dan... Uuuu Las llamas en la pierna de Sanji Que guay, que guay A ver si llegamos a ella Uff La carta versus gente Big Mom versus Kaido Acojonante Ya os decía que A partir de ahora Que también, obviamente, Luffy Sanji A partir de ahora Las cartas que vayan saliendo así Medianamente top Prácticamente todas Tendrán este tipo de mecánica, ¿no? Sanji Pudding Muy bonita también Muy, pero que muy bonita Esta carta a la que re He llegado al momento No sé si es buena Pero me da totalmente igual Ya sabéis que yo voy a por las cartas Que me gusten No a por las cartas buenas Ahí tenemos Snake Man V1 Acojonante Este es el... Es el V1, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo que sí Después de hacerle la plus Acojonante también el Akainu Muy guapa la lava Que va apareciendo por ahí Cada vez que hace el pulso Ya os digo Hay ciertas cartas Que dan más pie A este tipo de animaciones Y hay otras Que a lo mejor No dan para tanto Pero aún así No sé Obviamente mejoran muchísimo Lo que es la carta Hay una de lo Hay una de lo Que off 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 ¿Veis? Por ejemplo esta Pues bueno Los rayitos Y poquito más No me da la sensación De que sea Especial Pero aquí vemos Qué locura De verdad Qué locura Esta carta De verdad Qué locura He de decir que la de antes La de Snake Man V1 Da más Da más movimiento Pensaba que esta también lo tenía Pero es que la de Snake Man V1 Y la de Snake Man V2 Son una completa locura Gente Pues mira Me gusta más la de Snake Man V1 Me va a tocar subirlo Aquí tendríamos Los generales Generales dulces Se llamaban Creo que sí Capitanes Creo que eran generales dulces Ahí tenemos a A Smoothie A Cracker Y a Katakuri Que esta carta Aún no está en J.P. En global Perdón Tampoco Oden Obviamente La carta de la celebración También muy bonita Muy bonita A esta Nos pensaremos seriamente Si hacerle el Awaken De hecho Dentro de nada Vendrá Roger A ver si nos lo enseñan también Oh 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 Locura Me encanta Me encanta De verdad Esta de Usopp No está mal No está mal Hay como el efecto del lanzamiento Barba Negra No sé cuál es este Si V1 o V2 No lo sé Sé que el V3 no es Porque el V3 Supuestamente es el super tipo O igual me estoy tirando un triple Como siempre gente Ya sabéis que yo aún tengo muchísimo que aprender sobre este videojuego Hawkins Super tipo También El verde Muy chulo Me encanta esta carta Tengo entendido que no es Tampoco increíblemente buena Pero al mismo tiempo Es precioso O sea Es sencillamente precioso Aquí tendríamos a Kit Que esta sí que la tengo Ahí vemos el pulso de su brazo Vamos a ver qué más nos ofrecen Aquí está la de Caído Es que la de Caído Es una locura La de Caído Es una Completa locura Oye ¿Soy yo? No hay sonido ¿Verdad? No, no, no No hay sonido Yo estaba preocupando Me digo No hay sonido Pero no, no, no El vídeo realmente no tiene sonido Aquí vemos la de Lo Ya sabéis Mi personaje favorito No lo podré negar nunca Una auténtica locura Ruchi Posiblemente el villano Que más odie de One Piece Lo odio A ver Que más odie En cuanto a Que no me gusta Como tal Como Es un furro, gente No soy capaz De tomármelo en serio Os lo prometo No soy capaz Uy, qué bonito el efecto Qué bonito el efecto Del parpadeo Ya no nos quedan muchas ¿Eh? Osoba Mask Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Ya veis que tampoco hay muchas De momento Pero son cartas Que se irán añadiendo Son animaciones Que se irán añadiendo Conforme vayan entrando al juego E incluso, insisto Algunas cartas anteriores Seguro Que acaban recibiendo Este tipo de arte Aquí vemos Sanji, cuidado, ¿eh? Sanji Cuidado A ver dónde apuntas Con eso Mucho cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado Aquí vemos la de la miniatura Obviamente Rasen No podía poner otra Que no fuese una waifu Muy bonita Por desgracia En la miniatura Pues obviamente No pueden No pueden aparecer Los efectos Que aparecen aquí, ¿no? Pero bueno Los Yerma Muy, pero que muy chula Esta carta Como se juega In-game Esta carta no está Aún in-game, ¿verdad? Pero ¿Cómo es in-game? Tengo curiosidad Será como Obviamente como Como Sanks Crew, ¿no? Que haces el swap Y estará a lo mejor Los tres No sé No sé No sé cómo será Aquí tenemos a Roger Que está también Obviamente habrá que hacérsela Y más Teniendo en cuenta Lo roto que está El desgraciado El Zoro Que esta plus Aún no está En global Esta es una plus De Lint De JP Hasta donde tengo entendido Como siempre Si me equivoco Por favor Decídmelo En los comentarios Luego teníamos aquí Esta Robin De De No me va a salir El nombre de la saga No me va a salir El nombre de la saga De la de Doflamingo No me va a salir De rosa Captain Benji Muy chula la animación Muy chula Ya os digo No las había visto aún No había visto aún Las animaciones De la mayoría De ellos Este Dofint Muy chulo también Oye Qué locura Qué locura No sé Me encantan Me encantan Muchas ganas De empezar a hacerlo A nuestras cartas Hay este Juge Esta no sé cuál es Bueno Que yo sepa Solo hay un Legend De Juge Así que supongo Que será la del Legend ¿No? Barba Negra Super tipo Ahí tenemos Con los efectos De Warco Y de Y ya está Y de Warco Y punto No hay mucho más Y por último Katakuri Super tipo también Una completa locura Oye pues Pues me quedo Bastante seriamente Con la de La de Snakeman V1 Gente Me quedo muy seriamente Con la de Snakeman V1 Me gusta muchísimo Pero bueno Como os mencionaba Muy chulos los efectos Los iremos añadiendo Conforme vayamos pudiendo Insisto Podemos aplicar El primer efecto A la carta Que nosotros queramos Yo me lo tengo que pensar Así que lo veremos Hoy posiblemente en directo De hecho Os habré puesto Un enlace Un enlace Perdón Un anuncio al principio De que ahora mismo Muy posiblemente Estemos en directo En Twitch Abajo en la descripción Lo tenéis siempre Twitch.tv Barra que Estaremos en directo Jugando PTC Tengo que farmear Los personajes Y también limpiar Un poquito la box Aprovechando Que ahora mismo Está el Por 2 de chance De subir el especial level Tengo que aprovechar Porque la última vez No lo hice Cuando estaba asegurado Soy una completa mierda Pero bueno Como os mencionaba Vamos a tirar Un multi Al banner De Boa Super tipo Que no es de Boa Super tipo Es el banner del TM Pero lo quiero tirar igual Así que vamos a poner El efecto Excepto de la música De absolutamente todo Y vamos Al lío Porque tengo Muchas ganas De tirarle un multi Aquí Es que ya sabéis que A Boa Le tenía muchísimas ganas No salió No ocurrió Por desgracia Pero me la siguen poniendo En absolutamente todos los banners Así que vamos a ver Si tenemos suerte No sé si hay más legends Aparte de Boa Así que Si me sale un legend Me va a dar un pequeño infartito Pero obviamente También vamos buscando A las waifus Tanto a Bibi Como a Perona Muy importantes Para el El TM actual Actual Que va a salir Dentro de un par de días Porque nos gustarían Bastante los puntos conseguidos Actualmente 387 gemitas Se acerca el aniversario Pero me da totalmente Igual Me la pela El aniversario En cierto modo Si que se acerca también Big Mom Kaido Pero bueno Lo iremos viendo De momento la animación No nos da Muchísima Bueno Da igual No pasa absolutamente nada Aunque no haya legend Obviamente no conseguiremos A A Boa Super Tipo Pero oye A ver si tenemos suerte Y nos sacamos algunos Guapa Bonita es De verdad Lo siento gente De verdad Os pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas De mi corazón De verdad Os lo pido Sé que hay mucha gente Que me odia Muchísima gente Que me odia Pero es que no lo puedo evitar No lo puedo evitar ¡Ojo! Las dos en el multi de 30 Oye No es Boa Super Tipo Pero están bastante bien De hecho Creo que esta Boa Precisamente No la tengo Así que le metemos El candadito Muy contento gente Como no Como no Como para irme Descontento Faltaría obviamente Pues Boa Super Tipo En el mismo multi Pero bueno No ha ocurrido No pasa absolutamente nada Continuaremos Intentando sacarla En futuros banners De hecho muy seguramente En el banner De fin de año Seguramente De fin de año Perdón No va a salir En el banner Del aniversario Muy posiblemente Esté en alguno De ellos Así que nada Me despido por aquí El multi Una completa locura Pues las dos nuevas Las dos nuevas Si es que ya está ¿Para qué más? ¿Para qué más? No es Boa Super Tipo Pero tenemos a las dos Busteadas Para el maldito TM Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dadle un pedazo de like Dejadme en los comentarios Que es lo que se ¿Cuál ha sido La que más os ha gustado A vosotros? A mí personalmente La de Snakeman V1 Con muchísima diferencia Pero de nuevo Dejadme en los comentarios Otra mente También la de caído Es una completa locura Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego